ajuntando un fogón para cocinar en leña pero esto si está bonito aquí que fuego hay aquí esa leña es buena esta es una hierba que huele muy rico e hicimos un tececito con esto dos fogones y no es fácil aquí tenemos con los guandules échalo la ciénaga de manabao bien qué belleza encontramos aquí abajo esas son las habas sin palabras gracias sácame la de la burita ahora que era anfitriona y estamos lejos de la carne sabe a pescado de tan buena que está ahí está tu compas y bienvenido a su canal cocinando en el campo si esta tarde vamos a estar cocinando un moro de guandules con coco y pollo en la casa de laura aquí en la ciénaga de manabao al final de jarabacoa así que esperamos que les guste este vídeo y nos den un like y se suscriban para seguir cocinando en el campo para ustedes vamos a ver si vamos a ir juntando el fogón allá y por eso que vamos a coger de allí debería haber otro más así como si esta presente aquí está en el campo de la noche porque encontramos primero No se muere sin señalos. Ay, Laurita. Lo menos usted espera, ya le llega a usted. Así mismo. Bienvenido aquí. Estamos en la casa de doña Laura. Ajuntando un fogón para cocinar en leña. Eso. Ya vamos a comenzar a cocinar. ¿Qué es lo que vamos a cocinar? Un morro de guandule. Un morro de guandule con collo bizarro. Y coco, con coco. Ah, con coco. Pero esto sí está bonito aquí. Aquí prendimos el fogón en esta ladera. En esta ladera de la montaña. Miren qué belleza. Miren cómo están esos bineos ahí. ¿Dónde están? Aquí, mírame. Los guineitos. ¿Eh? Guau, pero qué chévere. Vamos a buscar en la magraña. El fogón. El fogón. El fogón. Y el fogón. Laurita, usted... Usted tiene un guineal aquí, Laurita. Ustedes están ahora en la flor. Sí. Sí. Déjame quitar el fogón. Tiene el limón. Guau, qué lindo está esto aquí. Guau, qué fuego hay aquí. Esa leña es buena. Sí. Eso para una. Eso va a estar de una vez. Y aquí vamos a hacer uno para poner el pollito. Y le da el viento ahí, ve. Vamos. Miren esto aquí. Eso se llama el tamiza. Esto es una hierba que huele muy rico. Y hicimos un tececito con esto. Sirve para el estómago. Y dolor de cabeza, me dijeron. Me dijeron que sirve para dolor de cabeza. Ajá. Así que a mí me duele un poco la cabeza. Hice un tececito de esto. A mí me dolía mucho ahorita. Pero ya. Vamos a ver si es verdad. Ay. Más adelante le dejaré saber si es cierto que sirve para dolor de cabeza cuando se me quite. Ah, sí. Laurita. ¿Y se le puede echar eso al moro de guandula con coco? No. Esto no. Esto no es para cocinar. No, eso no es para cocinar. No, esto no. Ahí tengo el ayudante majando el ajo en el piloncito, en la piedrecita. Miren ahí. Aquí está Tatica. Tatica. ¿Cómo usted cree que quede ese locrito, ese morito? Este va a quedar bueno. Bien bueno. Es madre que lo está haciendo. Ella cocina súper bueno. La cocinadora. Muy bien. Majando el ajo. Si me ponen a mí a majarlo, brincan todos los dientes de ajo de pilón. Sí. Hay que dar un cajadito ahí para que bote la paja. No. No. Se van a quemar las palas. Tienen que echarle ya los condimentos. Corran. Si. Se ven como lejos. Se no es lejos. Se está ahí. Se está ahí. Por ahí. Porque si se pasa el pie por ahí. Por ahí me voy yo. Está la cual. Ya ves si va con el tamales. y la sala esta es la sala wow, aquí hace un fresquecito dos fogones y no es fácil, Laura yo soy del campo y del pueblo yo soy del campo cuando estoy en la ciudad, soy de la ciudad cuando estoy en el campo, soy de la ciudad y vea Laura hace unos cocinados que le quedan calienticos calienticos le quedan Laura vamos a ver si también le quedan deliciosos ajá, porque eso es lo que más importa tráeme el allá en la olla está el guandún con el coco aquí está y el sazón que tú echas ¿qué tú le echas ahora? por favor déjanos saber para ver aquí tenemos el coco con los guandules aquí hay muchos de los que ven el canal que quieren saber cómo se hace aquí tenemos ajo orégano que lo fuimos y lo buscamos en el patio cebolla natural esto le vamos a poner aquí todo es natural todo es natural esto le vamos a poner aquí y le vamos a poner aquí y le vamos a poner acá y le vamos a poner aquí descaraciones y la vamos a poner aquí Señor, esto es fuego Por todas partes Tiene este fuego Tomando el azar El coco está riquísimo La pala está quemándose La del pollo Adiós Ahí va Échalo Así es que me gusta A todo fuego Así es que a mí me gusta ver los fogones ¿Qué tiempo más o menos Se toma para que esté todo? ¿Cómo? ¿Ya en una hora? ¿En una hora? ¿Qué tú le echas primero? ¿Cómo es? Para hacer el moro El coco La leche de coco y la guandula Estaban juntos en esta olla Y el procedimiento es Le pusimos un poco de aceite caliente Le pusimos un sazón ahí Cebolla, ají, orégano Todos los sazones que le gusta A usted le gusta echarle Usted lo pone ahí Lo fría y entonces pone Los guandules Con la leche de coco Le pone sal, pimienta Los sazones al gusto Como le gusta a usted Y después pones el agua Y ahora vamos a poner el arroz Ah, ok ¿Laurita? Una vez llama a una muchacha Que se casó a su mamá Para preguntarle Que con qué jabón Era que se lave el arroz Ah, ya Usted sabe lo que es Le digo mamá ¿Con qué jabón Que usted lave el arroz? Ay, ay, ay Que la mamá casi la gocee O sea, pero obligado Y uno lo oye chico Pero sucede, Laurita Ay, sí Porque hay muchas jóvenes Las pobres que no No saben Ay, no vele ayudado a su madre Ni nada A cocinar No, ellos se preocupan Por aprender Lo bueno es que hay muchas Que sí saben cocinar Ay, sí Y le ayudan a su madre A cocinar Porque mira esa muchachita Y aquí sacó un sazón Y luego Ay, ay, ay Véanla a mí Melisa Melisa que cocina Ay, sí Siente que Mari está cocinando Le ayuda Sí Verá, ¿y cómo cogió ella? Ay, pan, pan Él y anda Anda investigando algo Pero que debiera estar Aquí ayudando ¿Qué pasa me cogió? No, ella está Investigando algo Que yo le envié Ah, es que Lili está haciendo Mari le ha mandado Una diligencia aquí Que Lili le gusta Ay, a su mamá El gatico A los gaticos Hay que sacarle La de hecho También La ciénaga De Manabao Hermoso lugar Aquí Estamos cocinando En el campo Vamos a ver Qué encontramos Por aquí Esto no le debe Faltar mucho Yo Voy siguiendo El humo El humo Ay, ay, ay Ay, cuidado Si se agarra Ay, se agarró ¿Qué? Acecha eso Mira Tú sabes Lo que eso significa Que necesitamos La hoja de guineo Para la pelagón La hoja de guineo Sí, se está seco ya Así que Búsquese la hojita Por ahí Ok Vamos a buscar La hoja de guineo Vamos con esta dieta Entonces La mitad ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo la hoja de guineo? ¿Qué es? Miren, consigueme una madera, un vaso de palo, voy a ponerlo encima aquí para que no se le salga vapor al arroz, voy a ponerlo aquí para que la olla se, el vapor se quede ahí con la agua, no se deja hervir este pollito aquí, en lo que esté el arroz, en lo que ese morito esté, el pollito se termina de cocer, no hay que taparlo el pollo Mari, no, no lo tape, déjalo así, miren esta salsita, miren, miren lo que vamos a poner, un poco de cilantro que encontré por ahí, un poco de orégano que fui corté, en el árbol allí, les voy a enseñar ahorita donde está la mata de orégano, es lo más natural posible, pues eso no le falta mucho, no, no le falta mucho, así que ya saben, si les está gustando el video, por favor suscríbanse y denle en like, también pueden compartirlo con sus amigos, les agradeceríamos mucho por favor, para poder seguir cocinando en el campo miren que belleza, encontramos aquí abajo, esas son las habas, son muy ricas, me encanta el moro de habas, y aquí atrás, usted ve eso que tiene esa florecita, ese es el orégano, ese fue que usamos para cocinar, hicimos el pollo y también hicimos el moro, ese, ahí atrás vemos que hay una abeja, miren, mirenla, está polinizando, maravilloso el trabajo que hace ese animalito, y más atrás vemos esos rojos, esa es una trinitaria, una belleza. Encontré aquí esta mata, esta mata la trajeron en el ramo, hasta cortado, vean, y miren lo que tenía, ay, si más buena que son, dos guayabas, y ya cortaron el ramo, y miren la guayabas, ay, si, déjalo ahí, que riquito, no, no, le falta mucho, al moro, ven, que lo vamos a voltear ya, ven, vamos a voltear el morito, mira una tallota aquí, una tallota me encontré, ella está media seca, pero, vamos a ver cómo está el morito, ya si está de comer, el pollo ya, mírenlo ahí, está listo, vamos a ver, verdad, la tallota, no, ponla ahí, porque ya no la vamos a cocinar, pero no la llevamos, hay pollito aquí, miren ese, ese morito ya, ay, qué olor tiene ese coco, ese coco tiene un olor, bueno, ahí está para el seguidor, que nos pidió que hiciéramos un moro con coco, ahí está ya, listo, ya vean, hicimos un morito, como usted lo quería, lástima que no se lo puedo mandar por correo, porque dígame cómo, así que, me invitamos a que vea nuestro video, y cuando os guste venir, aquí estaremos esperando para hacerle su morito, sin palabras, riquísimo, muy bueno está, así que, vengan a comer, que ya está listo, lo que sé yo, habrá quedado calientico, seguro, es muy caliente que está, qué es, no sé, un capullo parece, es una casita de gusano, un capullo de gusano, ya se fue, sí, porque las orugas no están así, a Lilo le gusta el concon, así que le estoy pegando su conconcito, y aquí le voy a echar, tú sabes que había aquí, una mollejita de pollo, a usted le gusta a Lilo, sí, el hígado, velo ahí, ah, pues, ahí está, le gusta el hígado, entonces, no, gracias, sácamele la de Laurita, que es la anfitriona, ahorra me pueden dar la, la de Laurita, la verdad que usted, el papá de ella le servía primero que a todos, siempre le sigo primero, y uno se la pone en la aldea, usted me está sacando mucho, cuidado, si no alcanza, porque, ah, yo claro, yo conmigo aquí, mmm, qué rico, yo te voy a echar a ti también, ven, 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 ven a ti gatito, toma, ese es tuyo, ven, ven, chiquito, toma, chiquito, tiene otro nombre, mmm, qué rico, no, otro señor, que, si, usted sabe que está en oscuro, ay Dios mío, y estamos lejos de la ciudad, de allá que ustedes tienen, no, debo que sale más allá la calle buena, si, llegan de una vez, ahí sí, esto está, sabe mucho a coco, delicioso, y está bueno, con una vista, miren esta vista, qué bellosa, así que usted, usted aprueba, eh, ese moro, de coco, está súper bueno, con coco, está bueno, sí, y usted Laurita, lo aprueba, no, esto, está riquísimo, esta comida, yo estaba loca por comer una comida deliciosa, como está esta, Laurita, usted lo aprueba, y se lo come todo, todo, hay de una vez, ah, Laurita, dice María ahorita, cuando estaba probando el moro, que se quedó sin palabras, de tan bueno que estaba, pero yo creo que fue que se atoró, ah, sí, que se atoró, sí, porque es la verdad, mire, la carne sabe a pescado, de tan buena que está, y el moro está, el moro está delicioso, el moro con coco es bueno, ella no le más comida a los gatitos, tú, nana, ya yo le eché toda la carne, mira, se la comieron a los cuatro, aquí, vamos a sacarle, sí, saque, ajá, vamos a servirle un poco a, para que nos da a los vecinos, hay un vecino allí, que Laura dice que no tiene cena, le vamos a sacar un plato de moro, veste, y lo vamos a llevar, para que el cena, no, a él no le gusta con con, no le gusta con con, sin con con, ay no, un chín de con con, a mí me saca, por favor, él está bien con eso, él lo dice que quiere un chín de con con, ah, por la cadenita, dio, era mucha carne, mire, Laura, usted se lo lleva, sáquenme el chín de con con, por favor, como dice Francis, de la vida del campo, el sonido más bonito del campo es ese, ahí está tu con concito, y este cucharon, este cucharon coge, es responsable, sí, está bien con ese, pero te echamos tu chín, no, no, está bien, está bien, mucho, mucho con con, no, yo te he hecho más, mire aquí, gracias, pero la mitad de esta sartica, sartica, come mucho con con, si la sartica no quiere con con, me lo como yo, todo el sabor de coco, lo cogió de con con, te quedaste sin palabras otra vez, y no fue que me ahogue, cuando yo llegué, me estaba tomando un té de altamisa, verdad, para el dolor de cabeza, porque me dolía la cabeza, así que una hora y media después o dos horas que tenemos aquí, el dolor de cabeza se me quitó, entonces sí funciona, así que ya saben, ustedes saben, si tienen dolor de cabeza, pueden tomarse un tesecito de esto, y es muy bueno, es un poco amargo, pero es bueno para el dolor de cabeza, porque se me quitó. El cafecito, lo que hay que irse lo bebiendo un ching amargo, ya, bajándole tono de azúcar, porque los, los, los jóvenes lo pueden beber dulce, pero después que uno pasa de los 100 años de edad, ya hay que beberlo amargo, porque el azúcar es dañina, pero tú no tienes mucho, tú lo que tienes son 42, y hasta aquí el video de hoy, si les ha gustado, por favor, suscríbanse y denle un like, así que nos veremos la próxima, y lo dejo ahí con Lilo comiéndose su morito, quedó calientico, con esa vista miren, qué belleza. Gracias.